Porque de esas hemos aprendido Que esta navidad sea la mejor de todas Felices fiestas Te desea la U de C 9 de la mañana con 13 minutos Y a esta hora vamos a hablar sobre Nuestra universidad distrital Porque pues con el fin de fortalecer La pluralidad de la información En el país Pues nuestra institución Junto con el gobierno nacional Y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular Pues están liderando El primer congreso de comunicación popular Por esta razón nos está acompañando El día de hoy Pedro Rubio Él es estudiante de comunicación social De nuestra institución Y también coordinador de la línea académica De la asociación Pedro, muy buenos días, bienvenido a la U de Estéreo Hola, buenos días Muchas gracias por la invitación Bueno Pedro, muy agradecidos también que usted Haya podido atender esta invitación Para que podamos hablar sobre este primer congreso De comunicación popular Recordemos también que el año pasado Tuvimos un diplomado En comunicación para la vida digna Que creería yo de pronto Que fue también como esa apertura Para llegar a este congreso De comunicación popular Así es Sí, pues digamos que este diplomado El diplomado para la vida digna Que empezó a realizarse el año pasado Pues es por parte de otra organización Que también Pues ha tenido presencia en la universidad Que también ha hecho trabajo Sobre la comunicación popular Y pues yo no estuve en ese Pero sé que fue un éxito Y sé que también Aportó bastante Para que las personas Y principalmente Las y los estudiantes De comunicación social Empiecen a tener un acercamiento Mucho más Pues bueno, conceptual Primeramente Pero político también Con la comunicación Y pues enmarcado Específicamente Desde una perspectiva popular Entonces pues Sí Ese diplomado Creo que fue un muy buen inicio Para empezar a hablar Sobre el tema En nuestra universidad Y pues de aquí en adelante Siguen bastantes proyectos Para posicionar A la comunicación popular Como necesaria Y como pues fundamental En la universidad distrital Bueno, esto es un espacio También Donde están representantes De más de 300 medios comunitarios Y también populares Con el fin de fortalecer Esos conocimientos Esas habilidades Para comunicar La realidad de Colombia Hablemos un poco De cómo se ha llevado a cabo Este congreso Porque inició el día de ayer Y termina el día de hoy El día de ayer Digamos ¿Qué pudimos observar allí? Sí, bueno Pues el día de ayer Tuvimos la participación De algunas colectividades De algunas organizaciones Algunos medios de comunicación Y proyectos comunicativos Que estuvieron compartiéndonos Pues algunas reflexiones Que han tenido Alrededor de la comunicación Digamos que abrimos Con un panel de instalación En el que estaban Por un lado La universidad distrital Que fue Digamos que encabezado Por Boris Bustamante Que es el coordinador De nuestra carrera Estuvo también La directora De la revista Hicatombe Que es también Un medio popular Muy reconocido Y pues muy interesante En su postura política Y la presidenta De la Asociación Colombiana De Comunicación Popular Y por el otro lado Estuvieron representantes De la UAEOS De la Unidad Solidaria Y representante Del Ministerio de Cultura Entonces en este panel Digamos que Fue un primer acercamiento A esa Pues a la temática general Que es la comunicación popular E hicimos un diagnóstico Con los primeros actores Que mencioné Los actores como La Asociación La Universidad Hicatombe Sobre cómo ven el estado Actual de la comunicación popular Qué es eso De la comunicación popular Para cada una De esas personas Y qué retos Qué retos existen En este momento De cara A la construcción De un sector popular En el campo De la comunicación En Colombia Y posteriormente Hablamos Con los representantes De las instituciones De las entidades públicas Tanto el Ministerio de Cultura Como la UAEOS Sobre cuáles son Esas acciones O esas ofertas Que tiene en este momento El estado Y pues esas instituciones Para fortalecer Pues el trabajo comunicativo Y la labor periodística De los procesos comunitarios Y populares en el país Entonces allí Pues nos hablaron Un poco sobre El tema De la asociatividad Un poco sobre Las apuestas culturales En torno a Fortalecer También Digamos Los medios audiovisuales Etcétera Etcétera Entonces Ese fue un primer acercamiento Que a mi parecer Pues fue muy Muy valioso Y que dio paso Para que El resto del desarrollo Del día de ayer Pues se siguiera fortaleciendo Y se siguiera versando La conversación Sobre el mismo diagnóstico Los retos Y pues Esas acciones conjuntas Y las soluciones Las propuestas Que podamos llegar a tener Y luego Luego de ese panel De instalación Pues hubo una serie De charlas Una serie de talleres También con Con colectividades Pues importantes En el tema comunicativo Estuvo Presunto podcast Estuvo Puro veneno Estuvo también Hubo también Un foro Sobre luchas transversales Y visibles Y al finalizar El día Pues hubo un trabajo Por mesas Mesas de discusión Y mesas de trabajo Para que ahí sí Todos los medios De comunicación Populares Alternativos Comunitarios Todos los actores De la comunicación Y los procesos Que estuvieron ayer Participando Tuvieran la posibilidad De Pues de participar Finalmente Con su palabra Con sus posturas Con sus opiniones Y articular Articular Digamos que Esas apuestas En común Para proponer Una Como una hoja De ruta O algo similar En esas mesas De trabajo Entonces Pues ayer vi Que la participación Fue bastante nutrida La gente estaba Activa En las mesas De trabajo Y en los talleres Que hubo En las charlas También hicieron Bastantes preguntas Entonces es interesante Que la gente De verdad Está pensándose La comunicación popular Y está pensando En fortalecer Sus procesos Comunicativos Y pues los De sus comunidades En este tipo De espacios En el Congreso Era un poco La idea Articular Y poder Pues identificar Esos retos Y esas Tendencias De la comunicación Popular Pedro Este es un gobierno Popular También que busca Incrementar Esa participación Política Y social Hablemos Del importante Papel Que juega La comunicación Popular Y en especial También esos medios Comunitarios Que llegan A todos Los sectores De la sociedad Sí Bueno Pues Ayer lo hablábamos Un poco Lo hablaban Las personas Del panel Las personas Invitadas Y es que La comunicación Popular Debe entenderse Como un ejercicio Pues digamos Del empoderamiento De las mismas Comunidades Del empoderamiento De la gente En términos De Pues de narrarse A sí mismos Y de poder Tener la capacidad Y la posibilidad También De establecer De establecer Las narrativas Pues que les sirven Y que les interesan Pues a las comunidades Porque digamos Que en el escenario En el escenario Nacional Pues la comunicación En este momento Está Cooptada Por decirlo así Por los medios Corporativos Y en ese sentido Pues los medios Corporativos Claramente Establecen Sus agendas Basadas en Unos intereses Pues privados Personales Intereses Particulares Y no comunes Y a partir De esos intereses Establecen También Sus 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 agendas Sus narrativas La forma En la que Hablan Sobre la gente En la que narran Lo que sucede En el país Y en ese sentido Pues se está Narrando Todo el país Desde el centro Únicamente Y desde el centro Corporativo Desde el centro De estos medios Pues que han sido Históricamente Pues digamos Que contrarios A los intereses Que tiene la gente Por eso Los medios Comunitarios Y los medios Populares Deben fortalecerse Con la intención De que Pues de disputar También un poco Las narrativas De disputar El sentido De las cosas A través Pues del discurso Mediático Pero no solamente Desde lo mediático Sino Como ya lo hemos Dicho Como por medio De también De las estéticas Un poco Por medio De el narrarnos De cómo Estamos expresando La realidad Cómo la estamos Como la estamos Informando Cómo la estamos Pues recibiendo También Entonces los medios Populares Pues son esa Esa expresión Ciudadana Esa expresión Civil Esa expresión Pues del pueblo Que también Que también Tiene unos intereses Y que Pues deben ser Puestos también En la agenda En la agenda Pública Y deben Masificarse Para volver Esos intereses Y esas necesidades Pues masivas También Y de interés Pues nacional Para no Sectualizarnos Un poco Creo que eso Es también Una discusión Que existe En este momento Y es Si los medios Comunitarios Y populares Simplemente Se enfocan En cuestiones Locales Y solamente Abordan Lo que su comunidad Más cercana Más inmediata Requiere o no O si por el contrario Todos esos medios Populares Tienen que ir encaminados También en un proyecto Común De construcción De Pues de una nación Sí de nación De nación popular Se podría decir Un poco También Acudiendo a lo que Mencionabas En un principio De la La correlación De fuerzas En el gobierno Que en este momento Pues sí permite Un poco Hablar sobre estos temas En principio El congreso Creo que es un Un ejemplo de ello Se nos permite hablar Articularnos Y trabajar Sobre la comunicación Popular Pues con la Con la intención Política Pues clara Sí digamos Que sin Sin ningún tipo De impedimento Por parte de la institución O de Pues del gobierno Para hablar sobre eso Que no pues que Se nos está permitiendo A nosotros Como asociación Pero también A todos los medios Populares Que atendieron Al llamado Pues de expresarnos También posicionar Un poco Pues en el país En la agenda Legislativa Pero también En la agenda De movilización Y de articulación Pues esas apuestas En común Que estamos Encontrando En este congreso Pedro La universidad Distrital Es la universidad De Bogotá Usted como estudiante De noveno semestre De comunicación Social ¿Cuál cree Que digamos O cuál Sí Cuál debe ser Ese rol Que tiene La academia ¿Cuál debería ser Ese rol Que tiene La academia Frente a la Comunicación popular O cuál también Debería ser Esa responsabilidad Sí Bueno pues Digamos que a nosotros En la carrera Nos han recalcado Bastante Que la universidad La universidad Distrital Es la única Pues en Bogotá Que tiene el programa De comunicación Social Y periodismo Y pues eso Nos lo recalcan Y nos lo mencionan No en vano Sino Pues siendo conscientes De lo que implica Sí Y es que Digamos la producción Académica La producción De conocimiento Y la investigación Que se ha hecho Alrededor de la comunicación Pues ha estado Liderada Ha estado Pues en su mayoría Realizada Y ejecutada Pues por instituciones Privadas Por las Pues por las universidades Privadas Que tienen el programa De comunicación Social Y periodismo Y asimismo Las personas Los profesionales De la comunicación Que están saliendo Pues a ejercer En el país También están Como mediados Por Pues por los currículos Los pensum De las universidades Privadas En ese sentido La universidad pública La universidad distrital Pues tiene una responsabilidad Importantísima En términos de Pues primero Esa función Que tiene La universidad De De la proyección social Y de Esas Esas necesidades Que tiene Pues la sociedad En este caso La sociedad bogotana Y responder a ellas Pues de la forma En la que Pues en la que debe Y en la que se puede Responder mejor Por decirlo así Entonces yo creo que Pues desde la academia Desde la academia En la universidad pública También estamos empezando Hasta ahora Porque solamente se han Grabado ya dos Cortes Pues tenemos Esa responsabilidad Y Un poco ese Deber Para con nuestra sociedad De empezar a producir Conocimiento también Desde una perspectiva Diferente En nuestra carrera En la malla curricular Pues también se ve Muy marcado El tema social El tema de investigación Y hay que reforzarlo Si ya está Y eso es una Importantísima Para la comunicación En Colombia Pero hay que reforzarlo Y digamos que Este congreso Y los otros eventos Sobre comunicación popular Como el diplomado Hay dos diplomados De hecho Los talleres Y bueno Otra serie De De ejercicios Que se están realizando Pues aportan A que esa mirada Crítica de la comunicación Pues avance Entonces yo creo Que la carrera Como tal Al apoyar Este tipo De De Ejercicios Pues ya está Tomando una Una posición clara En el proyecto De De academia En torno a la comunicación Que quiere Y Me parece que Pues que eso es Es importantísimo Y Y pues digamos que También Debemos nosotros Y nosotras Como Como egresados Y egresadas Bueno Con próximo egresado Y quienes ya están siendo egresados De la universidad Pues posicionarnos también De esa forma Y Y empezar a agenciar Desde la comunicación Desde esas posturas Que se nos Que se nos Presentaron en la universidad Y que muchos Y muchas Pues adaptamos En términos Pues de la sensibilidad social De la Pues como De esa Disputa también Por el sentido Por la comunicación Y Y pues Ejercerla Ejercerla En nuestra labor En En nuestro ejercicio Profesional Y Y sí Pues eso Básicamente Durante Durante el día De ayer Se llevó a cabo El panel Diagnósticos De Diagnóstico De la comunicación En Colombia Desafíos Urgencias Y políticas Allí estuvo Participando Como panelista El coordinador Del proyecto Curricular De comunicación Social Y periodismo De nuestra institución El profesor Boris Bustamante Hablemos un poco De esos resultados Que se llevaron a cabo El día de ayer En este panel Sí Bueno pues como lo mencioné Ahorita Efectivamente En el panel Se hizo Una serie De De preguntas Que iban dirigidas A A realizar Como ese diagnóstico Sí El diagnóstico De cómo está La comunicación Popular En este momento De los De esos retos Que existen Y de las apuestas En común Entonces Creo que Parte O sea Un resultado Fundamental No solamente Del panel Que igual sí Pero también De las mesas De trabajo Por ejemplo Y del resto De los espacios En los que Pues en los que Hubo participación Fue la articulación La necesidad De la articulación Pues de los procesos Comunicativos Del sector popular Porque si bien En este momento Hay actores Hay bastantes actores De hecho En términos De medios Comunitarios O populares En términos De procesos De campañas De colectividades Organizaciones Asociaciones Etcétera No hay una articulación No hay En este momento Un punto En el que Esas personas Puedan converger Puedan Trazar Agendas Conjuntas O apuestas Conjuntas En el que Se pueda Como También Como lo he dicho Disputar 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 El campo Y no vamos A disputar El campo De la comunicación Siendo Unos por un lado Otros por el otro Sino que tenemos Que converger Como sector Popular De la comunicación Para empezar A hacerle peso A los medios Corporativos En ese sentido Pues Tanto Los diagnósticos Que hicieron Los diferentes Actores De este panel Como también La oferta Que Presentó La UAEOS Y el Ministerio De Cultura Pues versaban Sobre esa Asociatividad Sobre la necesidad De articulación Y de asociatividad Para la comunicación Y no Entendiendo La comunicación Únicamente Como para sí misma Como la Comunicar por comunicar Sino comunicar Pues Las necesidades Que tiene la gente ¿Sí? Digamos El representante De la UAEOS También lo mencionaba Un poco Y es Realizar Estos ejercicios De asociatividad En la comunicación Para fortalecer Los ejercicios De asociatividad En Pues en lo productivo En lo productivo Que hay en los territorios En sus procesos Pues de producción Etcétera Etcétera Y también Se ha hablado mucho De Esa relación Que han tenido Los procesos populares Con la movilización Sí Con la movilización Social Y el movimiento social En general Y es necesario Pues situarnos Desde allí Porque desde allí Nacen Y surgen Estos Estos actores Pues Bueno Si los procesos De comunicación popular De allí surgen Es importante No perder Pues de vista Ese escenario De la movilización De la lucha Y de la calle Pues que están Propios De los sectores Populares Así en este momento Así en este momento Pues El gobierno Pues sea Popular Alternativo O progresista Pues debemos Seguir manteniendo La disputa Por Pues la lucha Por nuestros derechos Y acompañar Y acompañar Esas luchas Pues con el ejercicio Comunicativo Pensado Más allá De la simple Del simple Cubrimiento De las manifestaciones O del simple Cubrimiento De los eventos Y no pensar La comunicación También como Estratégicamente Para que De allí Pueda Pues sí Pueda También Lanzarse O catapultarse Por decirlo así Los planteamientos Que se tienen Desde el sector Popular Y desde la movilización Para posicionarlos Y seguir Pues insistiendo En ellos Como con más Insistencia En términos Comunicativos Y ya Por ahora Pedro ¿Cuáles son Esas expectativas Que se tienen Con este Primer Congreso De comunicación Popular Teniendo en cuenta Pues primero Que usted Pues es estudiante Todavía De nuestra Institución Y segundo Pues que es Coordinador De la línea Académica De la Asociación Colombiana De comunicación Popular Las expectativas Bueno Pues digamos Que el ejercicio Uno de los ejercicios Más importantes Que proyectábamos Que proyectamos En el congreso Son las mesas De trabajo Que se desarrollaron Ayer Digamos que allí Pues como Al abrir La participación La palabra A todos los procesos Que estaban Allí participando Pues era como Uno de los escenarios Más nutridos Con más aportes Claramente Con más propuestas Y en ese sentido Pues recoger Lo que salió De las mesas Las propuestas Que tiene la gente Y los procesos Desde sus territorios Pues es fundamental Sí Porque Creo que Si vamos a Si la idea Es Articularnos Y construir El sector De la comunicación Popular Pues no podemos Hacerlo solos Una vez más Lo repito Sino que es importante Empezar a Identificar Esas Esas tendencias Esos retos Esas necesidades Que tienen también Los procesos Comunicativos En las regiones Porque claramente Si aquí en Bogotá Hablamos de No sé Lo que he hablado Sobre la necesidad De articulación Sobre disputarse El campo comunicativo Etcétera Etcétera Pero en los territorios Pues tienen otras necesidades Es importante También escuchar Esas necesidades Y reconocerlas Reconocernos también Entre actores Y darle solvencia Conjunta Pues a A esas necesidades No dejar Simplemente A A los medios Populares De las regiones O de los territorios Como que se las arreglen Solos y solas Sino Pues disputar Y empezar A juntarnos Para Para Exigir Eso que estamos exigiendo Y que están exigiendo Los medios de comunicación En ese sentido Pues digamos Que el Congreso Nos permite Eso Como un primer acercamiento Y la verdad Es que es Un primer Muy escueto Acercamiento Porque El tiempo No nos da Para todo lo que Tenemos que hablar Para todo lo que Tenemos que articular Entonces la idea Es seguir Seguir haciéndolo Pues quedan claramente Las redes de contacto Queda Pues digamos Que todo El ejercicio Que ya se hizo Para no seguir Partiendo de cero En los siguientes Encuentros O en los siguientes Congresos Etcétera Sino ya tener esto Como un insumo Un primer ejercicio De articulación De discusión Para seguir A partir de eso Y creo que Pues digamos Que por parte De la asociación Lo que Esos procesos Han dicho Y Pedro No Se nos Bueno Tenemos un poquito De interferencia Con él A ver si Retomamos nuevamente La parte final ¿Ya lo tenemos? Pedro ¿Nos escucha? Hola, hola Ya Ya, ya, ya Ya Lo último No le alcanzamos A entender Retomemos Pedro Por favor No nos escucha Bueno Recordemos Que se está Llevando a cabo El primer Congreso De comunicación Popular Este es un espacio Que busca Fortalecer Esa pluralidad De la información En el país Parece que ya Tenemos nuevamente Conexión con Pedro Sí, hola Bueno, Pedro Ahora sí Retomemos Lo último Que nos estaba mencionando Ok Ah, bueno Sí Era En términos De Pues de esas Exigencias Bueno, sí Exigencias De esas necesidades Que identificaron Los procesos También Y es en términos De formación Digamos que Muchos de los procesos De comunicación Popular O comunes Surgieron De Pues de Digamos Del empirismo De las mismas Personas De la necesidad Que vieron las personas En comunicar algo Digamos En el paro nacional Surgió bastante Pues eso Que la gente Simplemente salía De las calles Y empezaba A grabar A reportar Y pues ya empezaron A fungir Como reporteros O reporteras Populares Como procesos Como procesos De comunicación Y en ese sentido Pues las Las personas O los procesos Estaban haciéndolo Pues con sus Con sus conocimientos Con sus habilidades Pero es importante También Que podamos Nutrir a esos procesos De De la cualificación Tanto técnica Pero también Conceptual Y política Sobre la comunicación Para que Para que tengamos Como más herramientas Para una vez más Disputar Disputar ese campo Y articularnos Entre procesos Comunicativos Y ahí me parece Incluso que la universidad Distrital También cumple Un papel importantísimo En términos de Pues de El hecho De que tenemos Una carrera De comunicación Social y periodismo Que es pues Claramente mucho más Acequible A las clases populares Que en las universidades Privadas Por ejemplo Y allí pues Entender Que muchas De las personas Que estén En la carrera Pueden ser parte De procesos populares De ejercicios De comunicación Alternativos Etcétera Pues también Le deja a la carrera El reto De enfocarse En eso Sí Y pues Digamos que No se ha hablado Formalmente Pero me parecería Importante hablar Sobre La profesionalización También De estos De estos procesos De comunicación De estos comunicadores Y comunicadoras Populares Para que tengan Una vez más Las herramientas Y las habilidades Y capacidades Para seguir ejerciendo Ese papel Y ese rol De comunicación En los territorios En sus barrios O en Donde sea Que reporten Eso Bueno Pedro Muchísimas gracias Por acompañarnos En la UD Estéreo Hablarnos también De este Importante Congreso De comunicación Popular Que definitivamente Pues va a fortalecer Esa pluralidad De la información En el país Bueno Muchas gracias A ti por la invitación Bueno Pedro Es estudiante De comunicación Social Y periodismo De nuestra institución Y también Coordinador De la línea Académica De la Asociación Colombiana De Comunicación Popular Ya son las 9 de la mañana Con 39 minutos De la próxima Hasta la próxima Check out